Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar Quédate una noche más, déjame tratar de entender Prometo no hablar, prometo no tocarte El tiempo dirá, si me voy, si no estás Nunca más, la noche hablará Si me voy, si no estás Nunca más Quédate una noche más, siento que será la última vez Quédate una noche más, aunque solo crucen las miradas Prometo no llorar Prometo no acercarme El tiempo dirá, si me voy, si no estás Nunca más, la noche hablará Si me voy, si no estás Nunca más Prometo no hablar Prometo no acercarme El tiempo dirá, si me voy, si no estás Nunca más, la noche hablará Si me voy, si no estás Nunca más Nunca más Nunca más La noche hablará Nunca más La noche hablará El tiempo dirá, si me voy, si no estás Nunca más El tiempo dirá, si me voy, si no estás Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más La noche Nunca más No Nunca más La noche